¿Cómo agregar etiquetas a tus vídeos con Builderall Video Hosting? ¿Y qué es exactamente? Bienvenidos a Emprende con David, hoy voy a mostrarles cómo colocar esas etiquetas. Vamos a ver como ejemplo este vídeo. A este vídeo le coloqué una etiqueta en la cual ya apareció en la parte superior izquierda. Determinó un tiempo, más o menos como 10 segundos para que durara en lo que va corriendo el vídeo. Como pueden ver ya desapareció. ¿Qué beneficios tiene esa etiqueta? Muy bien, uno de los beneficios de colocar una etiqueta es que al momento de hacer clic nos va a llevar a una URL que nosotros coloquemos. En este caso yo coloqué un vídeo, pero ustedes pueden colocar también una página web, pueden colocar una página de venta, una red social, para que puedan tener más visitantes. Muy bien, lo que tenemos que hacer es dirigirnos en nuestra página de inicio. Aquí encontramos lo que es Builderall Video Hosting. Nosotros accedemos. Como pueden ver ya hay mejoras. Constantemente Builderall lo que está haciendo es actualizar lo que son sus herramientas. Vamos a ocupar el vídeo que vimos a un principio, que es este. Aquí hay tres puntitos, lo seleccionamos y como pueden ver nos aparecen varias opciones. Vamos a traducir esto a español. Listo. Ahora sí nos dirigimos a los tres puntitos. Y aquí nos va a aparecer una segunda opción, Editar etiquetas de vídeo. Nosotros al seleccionarlo ya nos aparece esta parte. Vamos a colocar pausa. Y aquí nos aparece lo que es añadir etiqueta. Entonces vamos a añadir etiqueta. Y aquí como pueden ver ya tenemos lo que es el tipo de etiqueta. Tenemos Snackbar. O también lo que es una imagen. En este caso vamos a colocar una imagen. Va a ser diferente, ya no va a ser una URL de un vídeo. Vamos a colocar la de una oferta. Entonces para esto hacemos clic. Y aquí nos aparece esta imagen que ya tengo. 1280 x 720 es la resolución que pueden utilizar para estas imágenes. Y podemos ver que ya podemos sincronizarlo. Acción, posición, la escala, el tamaño. Yo la verdad me acomodo más. Ya el momento de añadir. Y al seleccionar la etiqueta. Aquí van a encontrarla. Esta fue la que yo agregué. Y esta es la que estamos agregando. Ya que aquí me aparece lo que es ya la posición. Y en tiempo real ya puedo ir viendo como va quedando. Entonces por ejemplo para moverlo. Ya lo puedo dirigir en cualquier lado de la pantalla. Ven. Abajo, en la esquina. Ahora vamos a cambiar lo que es el tamaño. En este caso es 1. Vamos a utilizar la unidad de .20. Se ve muy pequeño. .40. Se ve mejor. Nos vamos en sincronización. Y aquí tenemos. La hora que queremos que inicie. Que aparezca esta imagen. En este caso. Voy a colocarlo. Igual a los 2 segundos. O 4. En este caso 4. Porque el otro aparece a los 2 segundos. Pero antes. Vamos a colocarlo en otro lado. Aquí. Listo. Hasta el final. Vamos a dejarlo por unos 10 segundos. Aquí la acción. Como pueden ver. Tenemos 3 opciones. Url. Bueno. Más bien 4. O sea. De igual forma. Nada más puede ser informativo. Y que no los lleva ningún link. La otra sería. Una url. Tenemos lo que es el teléfono. Y correo electrónico. Sería url. Voy a pegar aquí la url. Lo pegamos. Y listo. ¿Cuál es la siguiente opción? Es el contenido. Que es la imagen. Que ya colocamos. Transición. En este caso. Vamos a activarlo. Desvanecer. Horizontal. Aquí todavía falta. Como que mejorar esta parte. Porque me aparece ninguno. Pero ya lo escogí. Fondo. Rotación. Vamos a seleccionar rotación. Aquí nosotros podemos eliminarlo. Y listo. Ahora sí. Vamos a obtener lo que es el código de inserción. Aquí está. No olviden. De esta forma. Si ustedes colocan lo que es autorreproducción. Mostrar controles. Así lo dejamos. O también podemos dejarlo activado. Y que muestre la cuenta regresiva. Vamos a hacerlo de esta forma. Y aquí tenemos la cuenta regresiva. Y aquí empezó a reproducir el video. Bueno la primera etiqueta. Y ven. Este salió diferente. Salió como que rotando. Ya desapareció. Vamos a regresarle un poco. Hacemos clic. Y ya nos lleva a la URL. No olviden que por tiempo limitado. Builderall te está dando de obsequio prácticamente lo que es el Phonoclock. Por el Black Friday. Recuerda que el Phonoclock. Tiene un costo de 199 dólares. Y aparte el primer mes. Son 270. Entonces ya te ahorras lo que son los 200 dólares. Nada más tendrías que pagar. 69.90. El primer mes. Y ya de forma recurrente. 69.90. Ya con todos los beneficios. Y bueno. Como pueden ver. Aquí nos ofrece mucha información. De todos modos les voy a dejar el link. En la descripción del video. Para que lo puedan revisar. Para lo que he visto es que te dan. Unos 7 embudos. Ya para que puedas. Arrancar rápido. Y empieces a utilizar publicidad de paga. Se los menciono. Porque en mi caso. Yo utilizo. La estrategia de tráfico orgánico. Que si lo obtienes. Te estaré dando de obsequio. El curso. De cómo atraer de forma orgánica. Tráfico a tus redes sociales. Hasta ahorita. No he invertido un dólar. Para promover Builder. Muy bien. Ahora. Ya que vimos esta parte. También. Quiero mostrarles que. Ustedes ya pueden descargar. Lo que son los videos. Aquí pueden ver. Descargar video. Selecciona. Y listo. ¿Ven? Es algo que. No tenía cuando. Apareció por primera vez. Esta herramienta. Ahora ya lo podemos hacer. Ahora. Como te quedas. Hasta esta parte del video. Te voy a mostrar. Cómo podemos. Incorporarlo. A lo que es nuestra página web. Lo que tenemos que hacer. Es. Seleccionar aquí. Lo que es el código. De inserción. Vamos a desactivar esto. Ya que si. Pongo lo que es autorreproducción. Incluso. En el momento de estarlo editando. Va a estar. Reproduciendo lo que es el video. Entonces. Ahora vamos a seleccionar. El segundo link. Que nos muestra aquí. El código. Lo copiamos. Listo. Aquí estoy. En mi página. El constructor. Torchita. Bueno. En este caso. Vamos a ocultarlo. Y vamos a agregar. Una caja de. I frame. Lo pueden encontrar. En la parte de elementos. Buscan en la parte de abajo. Y aquí está. I frame. Sostenemos. Soltamos. Esperamos que cargue. Listo. Ahora si. Vamos a. Colocar lo que es el código. Donde dice. Configuraciones generales. Pegamos. Aplicar. Esperamos que cargue. Y listo. Ya ustedes aquí. Pueden colocar lo que es en el borde. Un color que ustedes quieran. Hay diferentes tipos de bordes. Ven. Por ejemplo este. Vamos a colocar. Pueden colocar aquí un color. Que ustedes quieran. En este caso. Voy a colocar. El código de color. Y listo. Ven. Entonces ya lo tenemos aquí. Ya lo único que tenemos que hacer. Es guardar. Guardamos. No está bien. Cerramos esta parte. Nos vamos a chita. Republicar. Y la página web. Vamos a actualizar. Y como pueden ver. Aquí ya tenemos el video. Caso que les aparezca esto. Tendríamos que hacerlo más grande. Ahí está. Como pueden ver. Ya no aparece. Esa barra de scroll. Ya aquí lo único que tienen que hacer. Ya repusí el video. Y van a aparecer lo que son las etiquetas. Ahora bien. Algo muy importante. Las etiquetas por el momento. Aquí funcionan. Colocándolo en miniatura. Ya que si yo. Agrando lo que es la pantalla. No aparece. ¿Ven? Solamente aparecería. Si nosotros cogemos el link. Que es este. Y lo abrimos aparte. Ahora si que como les mostré. En el primer video. Listo. Después de haber hecho unas correcciones. Y así es como queda. Ya solamente nos dirigimos. A la web. Como ven. A la primera. No sale. Siempre tenemos que actualizar. Y ya lo tenemos. Ya se van a ver más visibles. ¿Ven? Y listo. Eso sería todo. Espero les haya gustado este video. Si fue así. Agradezco tu like. Te invito a que te suscribas a Emprende con David. Cualquier pregunta que tengas. Puedes dejarlo en la caja de comentarios. Y sería todo. Hasta luego.